Nuestros Santos Santa Elena de Constantinopla Flavia Julia Elena, también conocida como Santa Elena de la Cruz y Elena de Constantinopla, fue una Augusta Romana, santa de la Iglesia Católica y Luterana y Ortodoxa. Probablemente nació en Deprano, al noroccidente de Anatolia y Turquía, que fue nombrada Elenópolis por su hijo Constantino I. Aunque supuestamente era hija de un sirviente, ello no le impidió que fuese la primera esposa de Tetrarca, Constancio Cloro. Constancio Cloro la tomó como esposa y más tarde se divorció de ella en el 292 para casarse con la hijastra de Maximiano, Flavia Maximiana Teodora. El hijo de Elena, Constantino, se convirtió en emperador del Imperio Romano y después de su coronación, ella tuvo una destacada presencia en la corte imperial. Ya durante el reinado de Constantino, se convirtió al cristianismo, siendo el quien, contrariamente a lo que se suele pensar, sirvió de influencia para la conversión de su madre. Es considerada por los ortodoxos y católicos como santa, famosa por su piedad. Eusebio tomó detalle de su peregrinaje a Tierra Santa y otras provincias de Oriente y Próximo. Aunque Eusebio no se lo reconoce, es tradicionalmente conocida por buscar las reliquias de la Veracruz, la auténtica cruz de Cristo. Busca los restos de los reyes magos que actualmente se conservan en la catedral de Colonia, así como los del apóstol Matías, depositados en la abadía de San Matías de Treveris. En su búsqueda de la cruz, donde Jesucristo murió, demolió el templo elegido a Venus, en el monte Calvario, e hizo cavar hasta que se dieron noticias, en los primeros días de mayo, de haber encontrado la cruz. Elena mandó construir un templo allí y otro en el monte de los Olivos. En todas estas actividades le acompañó el obispo Macario I de Jerusalén. Su día festivo se celebra en los cristianos orientes de rito bizantino con el de su hijo Constantino el 21 de mayo. La iglesia católica la conmemora el 18 de agosto. Además, está muy vinculada a las fiestas de la invención de la Santa Cruz, que conmemora cada 3 de mayo el supuesto hallazgo de las reliquias de la Cruz de Cristo por la Emperatriz, un hecho que realmente no se añadió a sus leyendas hasta finales del siglo IV. En el santoral católico, esta santa es considerada patrona de la arqueología, de la conversión y de los matrimonios difíciles. Su iconografía habitual la muestra como una emperatriz romana vestida de ricos ropajes, portando casi siempre la Veracruz y a veces con su hijo Constantino. Es muy habitual la representación del momento del hallazgo de las reliquias o la exaltación de la Cruz en el monte Calvario y los milagros subsiguientes. En Inglaterra, en una leyenda posterior y medieval mencionada por Geoffrey Mommuth, se decía que fue hija del rey Breton Coegén, que se alió con constancia para evitar la guerra entre Bretones y Roma. Santa Elena, ruega por nosotros.